Yo tomé especialización en defensa personal para mujeres y bueno, pues ahí empezamos a conocer un poco de perspectiva de género y entender cuáles son las cosas por las cuales pasan las mujeres y por qué está esta violencia un poco sistémica en contra de las mujeres. Pues empezamos a desarrollar un sistema que se llama Kapab Krav Maga, que es un sistema israelí y que nos dota de mucho conocimiento en temas sobre todo más reales, escenarios reales. El sistema en lo que va enfocado es en salvaguardar tu integridad, atendiendo a que vemos situaciones reales en calle con agresores diversos. No es un escenario controlado como vemos en Artes Marciales Mixtas. La calle es completamente diferente, pueden ser muchos agresores, puede ser un agresor, puede haber objetos contundentes, objetos consocordantes o armas de fuego. Desde la prevención, evitar cualquier tipo de conflicto. Y la defensa personal va enfocada en 80% en evitar este tipo de situaciones. Pues lo principal es que no salgas tú con alguna lesión y tampoco va enfocado a lesionar a otra persona. La familia, ya tener acuerdos establecidos, de vas a ir a una fiesta, ok, donde vas a estar, ubicas, me vas a dar tu ubicación en tiempo real. Entonces, bueno, pues contamos con la sensibilidad para poder apoyarlas. Pues el fin es que ellas puedan crear algo que les pueda ayudar a defenderse y poder salir de una situación de riesgo. Bueno, mi esposa es también instructora del sistema, es la primera mujer en México. Y esto pues lo hacemos con mucho gusto de poder aportar a la sociedad y sobre todo en estos momentos tan difíciles que están viviendo las mujeres de tanto crecimiento, pero también tanta agresión. Solidarizarnos con esto y los hombres entender que nosotros somos parte del problema, pero también somos parte de las soluciones. Eso es definitivo. De pronto cuando hay una situación de agresión, entiendo que puede dar miedo o entiendo que puede haber, pues cierto, yo no me voy a meter. Pero pues sí, a veces eso puede marcar la diferencia entre salvar la vida de una persona o no. No sabemos el contexto, pero pues quizá hablar a la policía, poder acercar ayuda a esta mujer que lo está viviendo, pues sería fundamental que nosotros seamos parte de la solución.